Ella tiene los ojos de caracol, marrón tornasol y sabe que es bella Por dentro y por fuera los dos, con o sin Cristian Dior rompe Ha estado conmigo en la buena y en la mala Me quiso antes de ganarme la medalla Cuando se viene me pide que no me vaya Yo no la cambio por nada Es edición limitada, ey Tiene más culpas que rayas No pasa de moda como la playa Yo no la cambio por nada Cara de anal pero sí carrea, yeah Hasta San Andrés le envidia Porque no tiene ninguna falla El John King, baby, contigo me escapo de la paz Pa' ti no hay un quizás Cuando te pones el baby doll y el antifaz Yo no sé qué tiene, que contigo siento paz Yo sería incapaz de dejarte atrás Si la ley de atracción fue quien te trajo aquí Te luce el traje mucho mejor que el maniquí Tú eres la sensación Siempre te hace sentir Escucho esta canción y siempre pienso en ti Ella es la reina del castillo Me quita los negativos, ¿sabes? Cuando hacen las cosas yo no se las pido Los besos yo siempre se los robo Como un pillo la tengo en vela Yo no la descuido, no la cambio por nada Es edición limitada, ey Tiene más culpas que rayas No pasa de moda como la playa Yo no la cambio por nada Caradean el perro sicario, yeah Hasta San Andrés le envidia Porque no tiene ninguna falla Gracias por ver el video Gracias por ver el video